y en el atletismo se aproxima el campeonato nacional de cross atlético en Bogotá clasificatorio para el suramericano en Paraguay solo dos atletas antioqueños estarán en la competencia en la capital con la intención de ganar los cupos por supuesto para el suramérico por el suramericano por nuestro país solo dos atletas antioqueños correrán este fin de semana la copa nacional de cross country en Bogotá uno de ellos es Manuel Agudelo quien para adaptarse a la altura estuvo un mes y medio concentrado en Río Negro finales de noviembre se trabajó muy fuerte todo diciembre porque ya se va a correr a 2600 metros y aquí en Medellín no sería muy adecuada la preparación la competencia se realizará en un circuito de dos kilómetros a seis vueltas en el parque Simón Bolívar hay un recorrido amplio en grama tiene grama hay unas partes onduladas pero el 90 por ciento del recorrido es en grama a pesar de tener ciclo nacional suramericano y mundial el cross country en Antioquia no tiene suficiente competencia para aumentar el número de participantes se destacan el ascenso a la catedral y a las palmas esos son los únicos dos eventos de cruz que hay en el calendario departamental y ya todos los eventos son de ruta en la copa nacional de cross country se definirán los clasificados al suramericano de la especialidad programado para el 23 de febrero en Asunción Paraguay